Hablemos de la indignación que hay en Colombia por un video de un hombre que está utilizando una iguana como si fuera un cepillo para el cabello. Mírenlo ahí. El sujeto agarró la reptil en la calle, mírenlo ahí, usó sus patas, el pobre reptil, para peinarse el cabello al acompañante que estaba con él varias veces. Luego la soltaron y todos salieron corriendo, incluyendo pues el reptil. Muchos creen que pasar una iguana por la cabellera la hace crecer más rápido, pero otros están asegurando que esto se trata de maltrato.